Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, me quiero referir a una cuestión de privilegio que hicimos en la anterior sesión y tenía que ver con la destitución, con el desafuero de un senador perteneciente a nuestro partido político en la provincia de Mendoza, y por el tema de las pasiones que nos despierta la política, nosotros tomamos una actitud e hicimos una cuestión de privilegio en contra del presidente del partido radical de la República Argentina. Y la verdad que, fruto de las pasiones, nosotros hicimos ese planteo, fue defendido por el diputado Negri, quien planteó una cuestión de tipo procesal, improcedente, de hacerlo en este recinto, y nosotros nos vamos a allanar a ese planteo hecho por el diputado Negri y vamos a retirar la cuestión de privilegio que fuera sentada en esta sesión pasada en contra del licenciado Alfredo Cornejo, presidente del partido radical. Este es el primer tema como cuestión política. Después, me quiero referir a la posición de nuestro bloque de la Unidad Federal para el Desarrollo en relación a estos tres temas que hoy vamos a discutir y tratar en este recinto y que han logrado tener el consenso en las comisiones cuando se discutió la ley que vamos a tratar en primer lugar sobre el teletrabajo, luego la ley sobre la donación del plasma y en tercer lugar la ley de la economía del conocimiento y del soplo. Nosotros queremos dejar sentado que no obstante el acuerdo, el consenso, el acuerdo al que llegaron los dos bloques mayoritarios de esta Cámara para acordar estos dictámenes que se van a votar hoy, nosotros tenemos algunas diferencias en cuanto al teletrabajo y en cuanto a la ley de la economía del conocimiento. Y el punto central de todo esto es que nosotros vemos que en nuestra Argentina desde el punto de vista político, económico y social, hay un sistema económico que lamentablemente viene apoderándose de cada una de las actividades. Algunos le llaman la concentración económica, otros le llaman la concentración de la riqueza, nosotros le llamamos el apoderamiento de cada actividad económica de la Argentina por grupos económicos que tanto daño hacen, hicieron, hacen y de seguir permitiéndolo nosotros en el Congreso lo harán hacia el futuro de nuestra Argentina. Entonces nuestra posición política en cuanto a aquello que nosotros no podemos acordar, no obstante que ambos proyectos los vamos a acompañar en general, porque sabemos que esto es una manera de darle a la sociedad aquellas herramientas que se necesitan para encauzar la economía, para encauzar los graves temas sociales que tenemos. Pero hay algo que no podemos permitir, la flexibilización laboral, la reforma tributaria, tan solo en favor de estos grandes grupos económicos que se van a ver plasmados en estas leyes que hoy vamos a votar de común acuerdo, es algo que nos preocupa, es algo que tenemos que seguir discutiendo en el Congreso. Y como un tema que nosotros sí creemos que es positivo, es que desde este Congreso hoy estamos logrando un consenso, estamos logrando un acuerdo, sobre todo los dos bloques mayoritarios y más grandes de esta Cámara. Eso es un mensaje positivo, porque es parte de aquellas facultades que por la Constitución tenemos dado a los diputados y este Congreso de la Nación y no lo estamos delegando en el Poder Ejecutivo para que tome las decisiones. Ese es un mensaje político positivo. Lo que sí es claro, y esto toda la sociedad lo tiene que tener en claro, es que ambos grupos mayoritarios, e incluido nuestro bloque, estamos aceptando dictar y aprobar este tipo de legislación, pero teniendo clara toda la sociedad que los mayores beneficiados son aquellos que pretenden la flexibilización de los derechos de los trabajadores y la reforma tributaria de ese pequeño grupo de grandes empresas que se ven favorecidas con estos sistemas y que vamos a ampliar en cada uno de los proyectos cuando nos refiramos y lo tratemos enseguida en el recinto. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.